¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy les traigo una receta coreana que se llama Jumjoo. Bueno, así como se escribe, pueden investigar más de ella, ¿verdad? Yo lo voy a hacer con ingredientes que les sean más fáciles conseguir, pero al final de cuentas es lo mismo. Solamente se sustituyen, pues, los videos, sí, porque aquí yo busqué y busqué los videos con los que en realidad se debe hacer, pero no los conseguí, ¿verdad? Pero bueno, primero voy a mandar saludos. Esta vez sí, son muchos, la verdad. Que son para Diana Roldán, Jimena Flores, Mía Sakura, Miquel Vistamante, Samantha Lizard, Pamela Latacuna, Nayeli Álvarez, Jocelyn Hilario, Min Luna, Flaquita Freire, Gemeline Carvajal, Jibirri Vivas, Esme Tijerina, Oriana Ávila, Jocelyn Torres, Carmen Ontiz, Gabriela Odef, Hugh Lee, Liliana Sirpa y Juliana Cárdenas. Y a ti que me estás viendo, un enorme beso. Ahora sí, vamos a la receta. Los ingredientes que vamos a ocupar son estos, cebollita cambray, si no sabes cuál es, pues son las que tienen rabito así, una pequeña y la vas a hacer en trocitos. Así, vas a ocupar más la parte verde que la blanca. Luego, una cucharada de pimentón rojo y dos cucharadas de consomé de pollo para darle el sabor. 250 gramos de fideos, dos huevos, pan molido o galleta picada para empanizar y carne molida. Esta se va a utilizar para hacer como tipo albóndigas, pero le vas a agregar una cucharada de sazonador para carne. Esta es carne molida de res, también puede ser de cerdo, es la que se ocupa, como ya dije, para hacer las albóndigas. Y bueno, vamos al procedimiento. Primero vamos a iniciar con la carne. Vamos a revolverla para que el sazonador quede por toda la carne. Después vamos a hacer unas pequeñas albóndiguitas. Ya hice las bolitas, ahora voy a empezar a batir los huevos. ¿Para qué? Para luego meter aquí la carne y luego pasar al empanizado. Ya batí el huevo, ahora vamos a hacer esto. Vamos a darle otra vez formita porque obviamente se desforman. Metelas por el huevo y después al empanizado. Que se cubran bien y bonito. Y ahora sí, pues ya las vas a poner en el plato y vas a hacer lo mismo con todas. Una vez que ya terminaste de empanizar todas las bolitas, las vas a poner a freír. Mientras tanto, en otra parrilla vas a poner a hervir agua, aproximadamente un litro. Ahora sí, pues ya están todas fritas. No importa si no se terminan bien de freír por dentro. Ahorita se van a llevar a cocción y se va a terminar de cocer. Mientras tanto vamos a sazonar lo que va a ser el caldo de nuestra sopa. Primero vamos a agregar las cebollitas. Vamos a dejarlos unos 5 minutos y enseguida le agregaremos los condimentos. Pasado ya los 5 minutos le agregaremos el consomé de pollo en polvo y junto la paprika. ¿Cuál paprika? Bueno, es que siempre les confundo, pero en sí este es pimentón rojo picante. Ahora sí hay que revolver, no se espanten por el color, así queda. Y pues ya empieza a oler rico. Ahora sí, como la carne no quedó completamente cocida, como así se supone que debe quedar, vamos a agregarlo para que se termine de cocer aquí adentro. Solamente lo freímos para que tuviera un mejor sabor. Como verán en la cocina coreana es más utilizado estas técnicas de la fritura a comparación de la cocina china. Y pues agregaremos todas las bolitas, ¿verdad? Y dejaremos hervir aproximadamente por unos 10 minutos. Ahora que ya está iniciando a hervir le agregaremos los fideos. No los cortes para que queden largos. Si es necesario le puedes agregar más agua. Lo vas a dejar así, lo taparás aproximadamente por 10 minutos y ahora sí ya estará lista. Y pues como pueden ver ya pasaron los 10 minutos que les dije tapado. Los fideos ya están cocidos, quedan de un color rojizo, así naranja. No se espanten, ya sé, se ve algo raro. Pero es que comúnmente en la cocina coreana se utilizan mucho los tonos rojos y naranjas. Es algo muy propio de su cultura, ¿verdad? Y pues ahora sí ya quedó lista. Ahora solamente hay que servir y comer. Y pues ahora sí ya hemos terminado la receta. Queda así en esta forma. Le puedes agregar más agua para que tenga más líquido, ¿verdad? Es dependiendo del gusto de cada quien. La carne queda así. Se pinta de color naranjita, al igual que los fideos, ¿verdad? El sabor es el mismo, la verdad. Es el mismo. No le cambian nada a los fideos por no ser esencialmente fideos chinos, ¿verdad? O de los que se utilizan para el ramen, no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Pero bueno, esto ha sido todo. Ya terminamos la receta y me iré a comer. Pero eso sí, si te gustó la receta, hazla en casa y compártelo una foto en Facebook, ¿verdad? Y cuéntame qué tal te quedó. Y pues yo soy Kim, te espero en próximos videos. Ya sabes, dale like, suscríbete, comenta si tienes alguna duda. Y si no, pues comenta como quieran. Bueno, esto ha sido todo. Adiós.